Y comernos nuestra ropa no es un concepto que esté lejano de las nuevas tendencias. Así lo comprobaron los asistentes a un particular desfile de modas en París. París por estos días no solo es la ciudad luz, también es el lugar más dulce del mundo, pues se celebra la edición 20 del Salón del Chocolate, en el que por supuesto encontramos al grano sagrado de los aztecas en miles de presentaciones. Una de estas tiene que ver con la moda, algo obvio en una de las capitales mundiales del diseño. Cerca de 60 prendas fueron confeccionadas en este alimento, tanto para mujeres como para hombres. Faldas con volumen, figuras geométricas, diseños desestructurados y mucho color hicieron parte de la deliciosa propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!